Toro Sentado, el legendario jefe indio americano. Un mito popular que llevó a su pueblo a la victoria en la batalla de Little Bighorn. Su gente apoyaba a Toro Sentado, a su causa. Era la mente creadora, el Napoleón de la raza india, como le llamaron. Pero las evidencias arqueológicas del lugar de la batalla, los análisis militares de cómo se desarrolló el conflicto y la historia transmitida oralmente durante generaciones describen una imagen totalmente distinta cuando abrimos el expediente misterio de Toro Sentado. Expediente Misterio, Toro Sentado y la batalla de Little Bighorn. 25 de junio de 1876. Las faldas de esta colina del este de Montana vieron uno de los eventos más emblemáticos de la historia americana, la batalla de Little Bighorn. Pero irónicamente, las semillas de esta terrible batalla se sembraron durante un acuerdo de paz. Ocho horas antes de la batalla, se dictaba un tratado en Fort Laramie. El acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y la nación Lakota daba a los indios el control de un área de tierra, creando así la Gran Reserva Sioux. También les concedía derecho a utilizar las tierras no cedidas, una región mucho más grande en la que los Lakota podían vivir libremente y cazar a su estilo tradicional. Tim Lehmann, profesor de historia del Rocky Mountain College. Ellos lo vieron como una forma de preservar su estilo de vida, al menos en un futuro próximo, porque se les concedía una gran área de tierra. Pero en 1874, una expedición liderada por el teniente Coronel Caster entró en la reserva y descubrió oro en las Colinas Negras. La noticia de que su tierra había sido invadida por buscadores blancos llegó a los Lakota. Bill Lehmann ha estudiado la vida de toro sentado. Fue una violación del tratado y obviamente los Lakota no lo aceptaron. Esta incursión de los blancos molestó profundamente a los Lakota. Para ellos, las Colinas Negras eran territorio sagrado. Las Colinas eran el centro de su universo. Sin embargo, el gobierno, incapaz de contener la marea de colonos blancos, intentó renegociar el Tratado del Arami. El gobierno de Estados Unidos dijo de acuerdo, la reserva es vuestra, pero nosotros nos quedamos con las Colinas Negras. Los Lakotas se negaron y Estados Unidos ideó otro plan. Les incitarían a una guerra y recuperarían las Colinas Negras como parte del botín. El 6 de diciembre de 1875, el Departamento de Asuntos Indígenas decretó que todo el pueblo Lakota debía vivir en los confines de la reserva y no podrían cazar en las tierras no cedidas. Eso significaba que los Lakota no podían vivir totalmente a su tradicional estilo nómada. Si no obedecían, se les consideraría hostiles. El gobierno de Estados Unidos sabía que para muchos esto sería una decisión imposible y que opondrían una fuerte resistencia. Por esa época, un hombre Lakota emergió como líder. Su nombre, Toro Sentado. Ernie Lapointe es su descendiente directo. Toro Sentado era mi bisabuelo. Él asumió el mando y se ocupó de su pueblo y ellos escuchaban sus advertencias, seguían sus consejos. Hasta ese momento, Toro Sentado se había resistido a tener contacto con Estados Unidos y en 1875 no se movió de las tierras de la reserva. Creo que la principal razón por la que mi bisabuelo se resistió a la invasión del gobierno era porque sus antepasados habían tenido un estilo de vida y vivían en la tierra, no la poseían. Y no podían entender por qué la gente quería poseer algo que no se puede poseer. Sobre todo quería que le dejaran en paz. Y en su opinión, era un edicto injusto e inaceptable. Toro Sentado y su pueblo se convirtieron en objetivos militares. El ejército envió sus batallones a recorrer las llanuras en busca de indios hostiles. Tres de esos batallones eran liderados por el teniente coronel George Armstrong Caster. El 25 de junio de 1876 el comandante de Caster descubrió el campamento de toro sentado al lado del río Little Bighorn. Era el hombre de confianza de Caster. Adquirió fama de valeroso y efectivo luchador en las guerras de la frontera. Pensó que un ataque sorpresa resultaría en una clamorosa victoria. Pero se equivocaba. El experto militarista Robert Kershaw ha estado en el campo de batalla para analizar el evento. Caster no era imprudente asumía riesgos pero riesgos calculados y eso es lo que hizo. Calculó los riesgos pero se equivocó cometió un error y pagó con la máxima pena por ello. Los riesgos que corrió eran resultado de sus conocimientos militares y los adaptó a la situación. Caster no utilizó tácticas de guerra pensó que rodeando el poblado no podrían huir. Caster ya había atacado anteriormente poblados indios. En esas ocasiones los guerreros habían huido para poner a salvo a las mujeres y los niños. Para evitar que volviera a ocurrir lo mismo Caster dividió sus fuerzas y envió al comandante Marcus Rino y su batallón directamente al poblado. Caster llevó su batallón hacia el este a lo largo de la colina para cerrar la salida del poblado y atacó a la vez Rino. Era una de esas situaciones en las que no sabes qué esperar. Él quería que se quedaran y lucharan para poder vencerles. Y se quedaron y lucharon y lo demás es historia. Para Caster el desafío en la batalla que presentó la gente de Torosentado era algo nuevo. Fue totalmente inesperado. Los indios salieron del poblado no huyeron sino que atacaron y avanzaron por ambos flancos y los rodearon. varios investigadores creen que la respuesta de los Lakota se debió a una visión que Torosentado había tenido unos días antes. Predijo el ataque de Caster y que fallaría y eso levantó enormemente la moral de los indios. Pensó que la visión que había tenido en Medicine Rocks tenía un gran significado en el resultado de lo que iba a suceder. Era como si desde el cielo le hubiera hablado una voz divina y esta vez estaba al lado de los Lakota. Dividiendo sus fuerzas para impedir que el enemigo huyera Caster debilitó gravemente su ataque. Los guerreros Lakota y Chayenne hicieron que Rino se retirara. Pero no sólo el número de hombres y el ánimo inspirado por la visión de Toro Sentado fue lo que dio la victoria a los Lakota. El arma de Toro Sentado un rifle Winchester 1866 proporciona una pista clave. Douglas Scott excavó en el campo de la batalla durante varias temporadas entre 1984 y 2010. El primer día de nuestras investigaciones quedamos muy sorprendidos por la cantidad de material que estábamos encontrando. La primera hora del primer día ya teníamos 110 piezas y llegamos a 5000. Mediante la técnica de identificación de las armas conseguimos clasificarlas con bastante exactitud. Scott encontró muchos cartuchos de rifles Springfield que era el arma estándar de la caballería de Estados Unidos. Su gran descubrimiento es el arma utilizada por los Lakota y los Chayenne. Tenían una de las últimas armas aparecidas en Winchester modelo 1873, el 1866 y el rifle Henry todos ellos de repetición. Comerciando con los colonos de la frontera Toro Sentado y su pueblo habían conseguido las armas más modernas. Para determinar su impacto en la batalla Robert Kershaw va a una armería para probar la efectividad de las armas de los Lakota y la caballería. Primero, el rifle de los soldados de caballería. Contaremos desde la primera bala que disparemos. ¿De acuerdo? Kershaw quiere saber el número de balas que puede disparar cada rifle en un minuto. La caballería tenía que cargar los rifles Springfield cada vez que disparaban. Diez segundos Mark. Alto. Han sido siete. El siguiente es el rifle Henry de repetición utilizado por los Lakota y los Cheyenne. Cuanto quieras empieza a disparar. De acuerdo. Por el Henry los Lakota podían disparar doce cartuchos en una sucesión rápida sin recargar. ¡Alto! ¡Alto! Bien. Es muy rápido por lo menos cuatro veces más rápido que el Springfield es impresionante. Los rifles de repetición dieron a la gente de toro sentado la capacidad de disparar 24 cartuchos por minuto mientras que los soldados de caballería solo siete como mucho. En la batalla con la retirada del comandante de rino Caster se enfrentó a toda la fuerza de las armas de los indios. Caster encontró una ruta que llegaba al poblado cruzando el río Little Big Horn y los hombres de Caster se enfrentaron a una feroz resistencia que les obligó a retirarse. Con más guerreros y mejores armas es fácil imaginar al legendario toro sentado en un papel como el de Napoleón liderando su gran ejército contra los invasores. Pero las evidencias halladas aquí demuestran que no fue así. Los hombres de Caster habían luchado en los frentes de la guerra civil. Los indios luchaban como individuos. Caster llegó y ellos lucharon porque amenazaba su poblado y su forma de vida y el ejército de Caster empezó a desintegrarse y ellos los persiguieron como si cazaran búfalos. Separaron los elementos más débiles de la manada, las compañías más débiles y las diezmaron. El secreto del éxito de la gente de toro sentado era su habilidad en la guerra de guerrillas. Como dicen los libros de historia no tenían una organización militar pero cada individuo sabía cómo proteger el poblado. Los hombres luchaban a su propio estilo, luchaban en su propio espacio, sabían qué estaban haciendo, conocían el territorio. Rodeados por los guerreros Lakota y Chayenne la caballería no pudo reagruparse. Caster y sus soldados estaban vencidos. En un solo combate murieron 268 hombres. Eso representaba el 1% del muy reducido ejército norteamericano después de la guerra civil. Sería equivalente a que ahora muriesen inesperadamente 6.000 soldados estadounidenses en una noche y por eso la nación estaba atónita. Para que se asumiera la sorprendente derrota los medios propagandísticos de Estados Unidos crearon una dramática historia de héroes y villanos. Toro Sentado y Caster ocupaban el centro de la escena. Los medios habían presentado a Caster como un héroe. Era el principal protagonista, el arquetipo del glorioso luchador contra los indios y la batalla en la que murió por supuesto debía ser gloriosa e importante. y como Caster era una figura notoria debía tener su némesis en esa batalla crucial alguien de igual o parecida mística. Los medios crearon el mito de Toro Sentado haciéndolo a imagen de Caster un estratega militar Lakota y convirtieron la batalla en el perfecto enfrentamiento entre el salvajismo de los indios y la civilización estadounidense. Toro Sentado se convirtió en el enemigo público número uno de Norteamérica y enseguida se le conoció como el implacable y despiadado salvaje a causa de un conflicto que duró unas horas. Pero el análisis militar ha revelado que Toro Sentado pudo no ser el jefe de la batalla de Littleby Horn. El éxito de los Lakota se basó en las habilidades individuales de los guerreros y en su balón. Y de hecho ahora hay nuevas evidencias de que Toro Sentado ni siquiera estuvo en el campo de batalla. Toro Sentado estuvo presente en Littleby Horn pero no intervino en la batalla. Ernie LaPoint conoce la historia pasada oralmente a su familia. La historia de los Lakota no está escrita sino que se transfiere de palabra de una generación a otra. Estas pruebas mantenidas en secreto durante generaciones dan cierta información importante sobre la vida de Toro Sentado. Él no estuvo en la batalla porque cuando salió de su tienda para unirse a la lucha su madre estaba ante la puerta y le detuvo y le dijo hijo mío ya has hecho mucho por nuestra gente los has protegido los has alimentado y los has cuidado. deja que los jóvenes prueben su valía defendiendo el poblado tienes que ocuparte de los jóvenes y de los viejos hay viudas y niños tienes que protegerles. Aunque Toro Sentado había sido un respetado guerrero en su juventud en la época de la batalla tenía unos 45 años y su papel era diferente pero no menos importante. Bailaba la danza del sol para su pueblo y vivía para la supervivencia de su cultura y su gente. Toro Sentado era un guía espiritual bailaba la danza del sol y era el responsable y el líder de su pueblo. La danza del sol o Uiwan Wasipi era uno de los rituales más sagrados de los Lakota. La danza del sol es sobre todo una ceremonia del pueblo. Das tu sangre tu sudor y tus lágrimas. Das tu sangre para que la gente viva para que nazcan las generaciones futuras y para que los mayores tengan una larga vida para que por medio de las narraciones hablen a los niños de nuestra cultura. Toro Sentado fue el bailarín de la danza del sol en la ceremonia anual de 1876 unos días antes de la gran batalla. Cuando mi bisabuelo vino a bailar la danza del sol la pista para bailar estaba en esa zona y el campamento estaba por allí por estos alrededores y aquí es donde él hizo la ofrenda de carne que constaba de 50 trozos de carne de su brazo. Este ritual era extremadamente penoso y doloroso un gran sacrificio personal para beneficio espiritual de la tribu. Los Lakota creen que provoca visiones enviadas por el gran espíritu. Fue entonces cuando Toro Sentado tuvo su visión de la victoria que animó a los bravos Lakota. La visión mostraba a los soldados cayendo en el campo heridos o muertos. Eso es todo lo que se ha sabido durante algún tiempo pero la visión también hacía una advertencia. Él dijo que no les quitaran sus pertenencias en otras palabras que no les quitaran la comida la ropa la cabellera nada que los dejaran como estuvieran. Una advertencia que los guerreros no obedecieron como revelan los esqueletos hallados durante la excavación de Douglas Scott. descubrimos que muchos de esos soldados tenían profundas marcas de cortes traumas por fuertes golpes y cortes lo que en el contexto de nuestra cultura llamamos mutilaciones. Tenemos que ver eso desde el significado que ellos le daban probablemente era una expresión cultural de los Lakota y los Chayén que marcaban a sus enemigos vencidos. creían que las personas no podían viajar al otro mundo si no estaban en las mismas condiciones que en la tierra desfiguraban a sus enemigos para que no pudieran disfrutar del mundo espiritual sin embargo hay quien cree que en Little Big Horn los Lakota y los Chayén también actuaron así por su odio hacia los soldados estadounidenses. Fue una guerra brutal una de las formas de guerra más brutales se encoge el corazón al pensar en las campañas de invierno cuando el ejército atacaba a los poblados Chayén y Lakota en lo peor del invierno y dejaban morir de frío a los bebés sobre el pecho de sus madres. En batallas anteriores los soldados norteamericanos mataron indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños Lakota. Quienes habían perdido a sus amigos, parientes y miembros de la familia eran los más activos mutilando cuerpos en Little Bighorn. El odio era comprensible pero Lapointe cree que los Lakota se condenaron a sí mismos aquel día ignorando el consejo de su bisabuelo y Toro Sentado lo sabía. Rezó por los caídos, por los guerreros que murieron allí y también rezó por Cáster y sus hombres porque lucharon bravamente aunque todos ellos murieron. También pidió perdón para su pueblo por lo que habían hecho. No habían seguido la advertencia de su visión y sabía que en el futuro sufrirían a manos de los parientes de los soldados que habían muerto allí. En venganza por la batalla Toro Sentado y su pueblo fueron perseguidos durante años. Él no quería luchar solo defenderse. Nunca fue el agresor siempre fue perseguido por las tropas del gobierno pero protegió y defendió su tierra y su forma de vida. Aunque lo cuenta la leyenda Toro Sentado no tomó parte en la batalla de Little Big Horn. Se quedó protegiendo a las mujeres y los niños. La capacidad de los guerreros Lakota y los errores de Cáster fueron lo que decidió el histórico resultado. Un resultado que para los Lakota fue agridulce como tal vez anticipó Toro Sentado. La expansión de Estados Unidos era inevitable y cuando la política gubernamental decidió exterminar los rebaños de búfalos los indios de las llanuras empezaron a pasar hambre. La rendición de Toro Sentado se produjo en 1881 cinco años después de la batalla de Little Big Horn. Abandonó su estilo de vida tradicional y accedió a vivir en la reserva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!